Todo lo que tiene que ver con reserva hotelera estamos en un 75%, con algunos departamentos que han llegado al 100%, por ejemplo Calingasta, Valle Fértil, arriba del 80, son los que más ocupación tienen. Creemos que sigue llegando algunos turistas sin reserva, así que seguramente ese número se va a incrementar, así que seguramente vamos a tener una buena Semana Santa a nivel turístico. También agradecer no solamente al personal del Ministerio de Turismo, que va a estar trabajando todo el fin de semana, sino también los municipios, el personal de los municipios, prestadores turísticos, porque se ha logrado hacer una oferta muy interesante, más de 250 actividades en toda la provincia, que tienen que ver con lo ya clásico del olivo y ruta del vino, no solamente haciendo degustaciones, recorriendo las bodegas y las olivícolas, sino también con expresiones artísticas. Van a estar todos los centros culturales de nuestra provincia, especialmente de Ciudad Capital, abiertos y a disposición de los turistas. Gracias. 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 Gracias.